Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Pacheco, miembro del comité de la empresa Limpozán por CGT. Y bueno, antes de nada agradecer al Grupo Ahora Málaga por la moción que ha presentado y a los demás grupos municipales que apoyen la misma en este caso. El pasado mes de julio de este año, señor Raúl, como usted bien sabe, se llegó a un acuerdo mediante las negociaciones colectivas del nuevo convenio de Limpozán, donde su nueva cláusula adicional tercera se refleja en el acuerdo de crecimiento y su objetivo. Crecimiento de plantillas, recuperación de centros municipales, ampliaciones de jornadas, modificación del objeto social, etcétera, etcétera. Todo esto con el propósito no solo de crecer, sino también de acabar con la precariedad laboral, señor Raúl. Pero vemos que no, que se están ofertando cinco plazas de limpiadoras y limpiadoras a jornada no completa. Usted sabe bien que se le ha bajado el salario al personal de nuevo ingreso y al personal eventual. Lo que les quiero decir con estas promociones es que le podríamos llamar las promociones de la precariedad laboral. Y esa no era la intención del acuerdo de crecimiento, señor Raúl. Por otro lado, se están amortizando puestos de trabajo de jornadas completas a doce meses, a través de la oferta pública de empleo. Se jubilan trabajadores de doce meses y se contrata a diez meses, y todo ello sin promocionar internamente con el personal fijo de doce meses previamente, señor Raúl. Y eso tampoco creo que era la intención de este acuerdo. Y no habla de la legalidad, ¿no?, hecha al respecto, que ya veremos qué pasa. Algo ha cambiado en Limpozán, sí es verdad, con la entrada del nuevo gerente, pero las actitudes camaleónicas no, por parte del ayuntamiento y la directiva de Limpozán, en referencia a los procesos de selección del personal. Vemos que para procesos para la plaza de administrativo del servicio jurídico, por ejemplo, se oferta internamente, cosa que no ocurre con las plazas de limpiadoras, por lo que le pedimos desde CGT que se nos aplique también las mejoras recogidas en el Estatuto Básico del Empleado Público, que cuando le interesa se nos aplica para recortar y cuando no, no, que afecta al personal laboral. Por otro, como por ejemplo los días de permisos o sanciones que vienen mejorados en este Estatuto Básico del Empleado Público, reconocimiento del personal laboral directo del Ayuntamiento de Málaga, lo podemos hacer directamente, nos falta muy poquito y se podría hacer también progresivamente, si ustedes quieren. Pedimos también que se inicien las negociaciones para la ampliación del objeto social, que hace ya cuatro meses que se firmó el convenio y no tenemos noticias. Y le pedimos también, para terminar, señor Raúl, que no amorticen más puestos de trabajo, porque esa no era la intención de este acuerdo de crecimiento, que entre otros aspectos se prometía frenar las amortizaciones de puestos de trabajo y vemos que no, que lo están eliminando los puestos de doce meses a espaldas y sabiendo que el comité es un gran esfuerzo aceptando una propuesta de crecimiento donde el personal de los ingresos tiene una equiparación a treinta y ocho años, con ocho años de carencia. Pulsa y termina. Para terminar, gracias. Le hemos hecho al personal de ventura un plan de carrera, que también viene recogido en esa cláusula adicional tercera, una bajada de salario, para que lo entendamos todos. Y vemos que está sucediendo todo esto. Esperemos que algunos de los puntos de todo se apliquen y se aprueben aquí. En fin, muchas gracias por la atención, Raúl. Muchas gracias, Miguel.